al distrito y no enviaban a trabajadores para levantar este cúmulo que llegaba básicamente desde hace más de cinco días. Lo que han mencionado básicamente los habitantes es que si no llegan los camiones, continuarán tomándose las vías. De hecho, recordemos además que en Alamos Norte, muy cerca de este punto donde me encuentro, incineraron, incendiaron un vehículo en el Sistema Integrado de Transporte Público y esto es materia de investigación. A esta hora, Vicky, el alcalde está haciendo un recorrido en helicóptero para verificar cómo está el procedimiento de la recolección de basuras por parte tanto de las empresas privadas que están apoyando como de los pocos que hay de aguas de Bogotá. Me encuentro, de hecho, con un habitante del sector muy bueno. Voy a echarles gracias por estar en W Radio. ¿Y cómo se vieron ustedes afectados en materia de basuras en este punto en la Mútil donde se presentaron los inconvenientes anoche? Sí, pues aquí en el barrio Villaluz, la verdad, eso se convirtió en una crisis sanitaria. Duramos cinco días con acumulación de basuras, la cual se agravó porque los recicladores rompieron las bolsas, esparcieron toda la basura por toda la calle. Llegamos a tener incluso taponamiento de la avenida calle 63 por las basuras que se regaron hacia la avenida. El camión duró cinco días en pasar, pasó por la tarde, nadie se enteró a qué horas iban a pasar. Se suponía que al otro día también tenían que pasar. De acuerdo con el horario habitual, la gente volvió a sacar esa noche basura y ya al otro día no pasaron. Entonces volvió a haber como una semicrisis de nuevo al otro día por esa razón. 12 del día, 15 minutos y en otro punto está Fabián Romero. ¿Dónde está Fabián? Vicky, muy buenas tardes. En este momento me encuentro exactamente en la calle 17 Sur con Carrera Décima y en el recorrido que hicimos hoy desde muy temprano mucha gente nos dijo oiga, vengan al suroriente de la capital, eso está terrible. Toda la troncal de la décima está llena de basuras, incluso en el sector de San Victorino lo que hacen los habitantes de calle al ver tanta basura es que llegan, la esparcen y también tuvimos un testimonio de uno de los comerciantes que decían que ya se estaban viendo reducidas las ventas que estaba llegando, todo el tema de la inseguridad e incluso de la venta de drogas. Hicimos un recorrido por toda la localidad de San Cristóbal Vicky, está inundada de basuras. Algunos habitantes nos señalaron que no han pasado el camión de la basura que hicieron este mismo llamado, el que nos relataba Diego Aguilar y les dicen que por el momento no hay una fecha exacta en la que les vengan a levantar las basuras. Incluso frente a la clínica San Rafael hay montañas de basura que no han sido recorridos. Esta es otra de las localidades que también se ha visto muy, muy afectada por esta emergencia sanitaria que algunos ya señalan se está presentando en la capital. 12 del día, 16 minutos. Vamos a ver si podemos hoy mostrarles todas las imágenes que teníamos listas sobre la emergencia sanitaria de las basuras en Bogotá. Ya en segundos les vamos a contar a ver si lo logramos. Ya estamos en este momento en vivo en nuestro Facebook Live. Ya también nos pueden encontrar en www.wradio.com.co y pueden ver todo lo que está ocurriendo a esta misma hora en nuestra cabina de radio. Déjeme saludar a esta hora a Cinia Navarro del Polo, concejal de Bogotá. Cinia, bienvenida. A Jefer Vega de Cambio Radical, Diego Molano del Centro Democrático y Manuel Sarmiento del Polo Democrático también, ¿no? ¿Dónde está Diego? Acá. Bienvenidos. Bueno, estamos viendo una realidad. Hay una emergencia sanitaria. Hemos visto explicaciones. El alcalde habló más temprano con Julio. Vamos a tratar ahora de escuchar algunas de las cosas que dijo. Pero lo cierto es que al que le toca resolver la emergencia es al alcalde. ¿Se puede resumir esto en que fue un saboteo, en que es que fue la administración anterior o es que en realidad la gente tiene la basura en la calle? A ver. Bueno, Vicky, un saludo muy especial para todos los oyentes. Creo que esta es una situación que la administración distrital debe asumir con absoluta responsabilidad. Pero también es absoluta responsabilidad que los ciudadanos sepan el contexto de por qué está pasando esto. Esto es una consecuencia, como muy bien lo decía Peñalosa, de una chambonada de la administración anterior, donde básicamente... Pero déjeme preguntarle una cosa. ¿Por qué no han corregido la chambonada en dos años? No, porque es que esa chambonada se corrigió a partir del nuevo esquema de basura, del nuevo plan de desarrollo con el artículo 87, del nuevo modelo de basura de aseo, que es un modelo que básicamente es sostenible ambientalmente. Pero no se podía prever lo que iba a suceder, porque la gente, más allá de la discusión, lo que está diciendo es que Peñalosa también podría estar improvisando. No, prever sí, y se ha generado un plan de choque. Porque básicamente un año y medio se empezó a establecer la estructuración, la arquitectura del nuevo modelo de aseo, la nueva licitación que esta administración sí logró sacar adelante, con unos estándares de calidad internacional. Sí, bueno, pero ese es otro cuento. La verdad, Cinea, es que hoy estamos viendo una emergencia, hay una emergencia grave. Sí, aquí estamos en presencia, Vicky, de una irresponsabilidad y negligencia de una alcaldía que no pudo manejar un conflicto colectivo de trabajo. Aquí tenemos una situación concreta, unos trabajadores que están en este momento sin posibilidades de empleo, se tiene el código sustantivo de trabajo como una herramienta para que el alcalde supere una crisis laboral como la que hay y simplemente responde con fuerza, responde sin argumentos, no hace mesa con los trabajadores y hoy estamos en una crisis muy grande en Bogotá, sanitaria, que según los mismos trabajadores, tal y como conocen muy bien el manejo de basuras en Bogotá, tal y como está la crisis, se va a superar en junio, pase así. O sea, vamos a estar inundados de basura hasta junio, pero si el alcalde... Eso no es así, eso no es así. Hay un rezago, a ver, Diego. No, hay un rezago, Vicky, yo quisiera explicarte, hay un rezago en este momento del manejo de basuras en Bogotá producto de una negligencia de una administración al que la flota de los carros en este momento que están en Aguas de Bogotá venía dañada desde hace tiempo. Los trabajadores le venían diciendo al gerente de Aguas de Bogotá, quien de manera negligente no pudo superar esta crisis y hoy, sumado a la crisis laboral, pues hay un rezago en materia de basuras. Vicky, aquí es muy importante que la audiencia y los bogotanos entiendan varias cosas. Primero, toda la solidaridad, el respeto y la necesidad de protección y ayuda a todos los ciudadanos que están siendo afectados hoy por esta crisis que es grave, eso no hay que desconocerlo y la administración peñalosa tiene que resolverla. Pero hay que entender el contexto. Este es el resultado de un proceso de improvisación que inició el alcalde Petro cuando en el 2012 sacó un decreto que generó una estatización del sistema de aseo. Eso generó un intervalo de siete años con inestabilidad. Las decisiones de Petro fueron las que llevaron a la crisis de la semana pasada por dos razones. Petro en ese decreto dijo que el acueducto iba a comenzar a prestar el servicio de aseo. El año pasado un tribunal le negó esa posibilidad al acueducto después de toda una disputa, lo cual generó una crisis para que la empresa acueducto participara en la nueva licitación de aseo. ¿Y una expectativa a esos trabajadores que van a aseo? Segundo, el acueducto de Bogotá estaba utilizando a Aguas de Bogotá una empresa pública para prestar el servicio. Ese Aguas de Bogotá había sido creado para prestar el servicio de agua, venía prestando el servicio, uno diría que más o menos no era lo óptimo, pero venía dando pérdidas acumuladas de 11 mil millones de pesos al año. ¿Eso qué ocasionó? Que Aguas de Bogotá no tiene los indicadores para participar en la licitación y eso generó esta crisis que se tiene que resolver, pero todo se originó en la improvisación de Pedro. Déjeme oír a Manuel. No, la crisis que está viviendo la ciudad tiene como responsable único en este momento al alcalde Enrique Peñalosa. Es cierto que la anterior administración hizo una desprivatización parcial, mal hecha, improvisada, y eso generó una serie de problemas, pero lo que hoy está sucediendo es responsabilidad del alcalde porque vi que una razón muy sencilla. Cuando en diciembre ya se definió que Aguas de Bogotá no seguiría siendo un operador de aseo, pues la consecuencia inmediata de esa situación era que 3.700 trabajadores de esa empresa perderían sus puestos de trabajo. Un alcalde democrático y un gerente que previera alguna situación que podría suceder diría, bueno, entonces como Aguas de Bogotá no va a continuar, obliguemos que en la licitación los nuevos operadores contraten a esos trabajadores de Aguas de Bogotá porque además es población vulnerable, son personas de los estratos 0, 1 y 2, víctimas de la violencia, madres cabezas de familia. Eso no lo hizo el alcalde Peñalosa y lo que se podía prever en ese momento era que iba a haber un gran malestar laboral, que iba a haber un cese de actividades y eso como consecuencia lleva a la crisis que tenemos hoy. Pero una cosa es un cese de actividades. Una forma muy sencilla, perdón Diego, una forma muy sencilla para evitar todo esto, Vicky, era que en esa licitación se incluyera una cláusula en los pliegos de condiciones señalando que los nuevos operadores deberían contratar a los antiguos trabajadores de Aguas de Bogotá y listo, se resolvió el problema. No, pero entonces usted nos da la razón porque lo que estaba previendo la administración era que Aguas de Bogotá participara precisamente en el proceso y por eso no incluyó esa cláusula porque tenía la intención de participar. Pero ahí se equivocaron en no incluirla. No, tenía la intención de participar. Pero ¿se puede hacer una cosa de este tamaño con intención o tenía que quedar en el papel? No, ese es un problema de tiempos, Vicky. Se supo que Aguas de Bogotá no había recibido la póliza para participar en la licitación a comienzos de diciembre. Ahí todavía no estaban los pliegos definitivos. Se hacía una modificación al pliego que se podía hacer y listo, perfectamente quedaba vinculado. Además, por otra razón, Vicky, si Aguas de Bogotá participara en esa licitación, no iba a poder cubrir el 52% del área que hoy cubre. Era obvio que unos trabajadores iban a sobrar y era obvio que lo que se tenía que hacer era obligar a los nuevos operadores a contratar a esos trabajadores y ya se resolvía el problema. Pero no, la privatización es la brava maltratando a la gente. Escuchemos un poquito a la gente que está en las calles porque al final toda esta discusión es muy importante, es importante saber el origen de lo que está pasando, pero es más importante aún la solución. Yo creo que eso es lo que está esperando la gente, que les solucionen el problema. La gente está desesperada en las calles, las imágenes que nos han llegado son realmente escalofriantes, la gente entre la basura. Además, llegan los perros, rompen las bolsas, los mismos habitantes de calle llegan, rompen las bolsas. Es una situación muy compleja, nos han llegado muchas imágenes que les iremos a trasladar a la gente del distrito. Déjenme, esta es la línea numeral 529, hay oyentes en línea. Javier. Buenas tardes, Vicky. Cuéntenos, ¿qué le pasó? Mira, yo vivo en la calle 95 con carrera 17, anoche no recogieron basura y está todo el sector atosigado de basura porque yo acabo de dar un recorrido por el sector. Calle 95 entre carreras 15 y 18 y de calle 94 a la 100. Todos los edificios tienen al frente las canecas de las basuras que no recogieron y la carrera novena llegando a la 100 está totalmente llena de basuras. Permítame, Diego. Diego. Diego, ¿qué hubo? Lo escuchamos también. Gracias, Vicky. Mira, yo creo que este es un problema que no solamente es de las basuras, es un problema de comportamiento corrupto que hemos tenido en Colombia con las empresas de servicios públicos. ¿Qué pasó? En este momento hay una irresponsabilidad del distrito cuando acepta la responsabilidad peñalosa. Lo que pasó cuando Petro lo suspendió la Procuraduría fue porque él trató de equilibrar el contrato que había para beneficiar a la población. Más oyentes están en la línea numeral 529. Edwin. Hola, Vicky. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Dónde está? En este momento voy hacia Bosa Recreo. Yo soy residente en la localidad de Usme. En Usme la cosa está grave, ¿no? Pues, ¿qué te digo? La recolección de basura se hace en el barrio en que yo vivo se hace los lunes, miércoles y viernes. Y la verdad, pues, hasta el momento se ha visto la recolección de basura. Bien, en frente de mi casa, pues, yo no veo basura amontonada. Pues, lo cierto es que es una localidad muy grande y las imágenes que nos han llegado sí muestran que hay sectores donde no ha alcanzado a llegar. ¿Por qué ha sido ineficaz el plan de salvar la emergencia? Por varias razones, Vicky. Lo primero es que, claro que estaba previsto una transición, pero ante un sabotaje, pues, es difícil reaccionar. Cuando usted tiene unos trabajadores, que es un pequeño grupo, porque en estos cuatro años esos 3.700 trabajadores formaron 19 sindicatos y que había que hablar con todos ellos para hacer la transición. Cuando el miércoles pasado, un grupo de ellos sabotearon los camiones, les rompieron los frenos, dañaron la parte hidráulica, rompieron el GPS, los inmovilizaron, los dañaron. Dejaron 67 carros sin salir. ¿De cuántos? Son 110 carros que tiene la empresa de aguas de Bogotá. Pero el 80% tenía problemas técnicos desde antes. Claro que sí. Y hay las pruebas. Salían 25 carros. Salían un sabotaje. Sabotaje. Es un problema de ineficiencia de una administración. sacaban 95 carros de 160. De hecho, aguas de Bogotá recibió 270 carros dañados de Petro, habilitó 160 y operaban con 110. Eso generó una crisis. Es que ya tenía que salir. Se trata de un ejemplo de un pésimo manejo del conflicto laboral. No sabe manejar el conflicto laboral. ¿Cuántos trabajadores son? 3.700 trabajadores. Pero Vicky, inmediatamente pasó. Perdóneme. Solo una cosita. Es que 3.700 trabajadores pueden torpedear de esta manera en la recolección de basura. Claro, porque es un grupo de gente que es el que sale a limpiar. Tiene el 52% del mercado de acción en Bogotá, 12 localidades. Los trabajadores son víctimas. La crisis está focalizada en 12 localidades de 19 localidades. Entonces, cuando salen, primero dañan los carros. Al día siguiente, amedrentan a los operarios que salían en los camiones. Si sale, los vamos a amedrentar. No los dejaban salir, cerraron las puertas. Eso generó una crisis que fue acumulando basura en los últimos tres años. ¿Cuáles son las tres soluciones? Engañaron a los trabajadores. redoblar el plan de, sobre todo, las rutas en las vías en estos próximos días. El 12 de febrero entra el nuevo esquema de aseo que va a prestar servicio mucho mejor para toda la ciudad. 10% de la tarifa más barata, barrido de calles, limpieza de grafitis, limpieza de llantas, limpieza de escombros. Yo creo que hay que hablar del presente. Esa decisión y esa licitación se ha habido solucionada desde el año 2010. No se ha solucionado, lo hizo Peñalosa y lo pone en operación. Lo que pasa es que quieren sabotear la entrada de ese nuevo esquema por una visión ideológica que eso todo tiene que ser. Pero Diego, yo sí quiero, Vicky, yo les quiero decir, mira, aquí hay un conflicto laboral que viene suscitándose desde el año pasado. El gerente de Aguas de Bogotá le manifestó a los trabajadores que habían seis alternativas para que Aguas de Bogotá participara en la licitación. Los mantuvo absolutamente incautos. Ellos confiaron en el gerente y el último día cuando ya se iba a cerrar la licitación le dijo a todo el mundo que no le habían dado lo de las pólizas y los trabajadores quedaron a merced sin ninguna solución. No hay un conflicto colectivo que no lo han podido manejar. El alcalde nunca se ha sentado en una mesa con los trabajadores cuando esto es un problema de orden casi internacional, Vicky. No había una mesa de trabajo entre personería y trabajadores pero el distrito no lo ha convocado. Lo más grave, Vicky, esta situación que se está generando en Bogotá vulnera los tratados con la OIT que deben garantizar el diálogo social. Para entender esto es de esos cuántos trabajadores van a quedar o quedaron sin empleo. En este momento solamente hay 800 trabajadores. No hay más. A ver, espérese que él tenía la palabra, Jeffrey, a ver. Mire, yo creo que nosotros debemos ser absolutamente responsables con la ciudadanía y de verdad, Manuel, Sinia, hay que contarle la verdad a la gente. Aquí ha habido una situación que viene de atrás. Es una situación que hoy carga la administración Peñalosa. Peñalosa lo único que ha hecho es tratar de hacer las cosas bien. Una licitación con pluralidad, una licitación donde básicamente a los recicladores se les está garantizando su derecho, donde estamos hablando de que vamos a ir a las zonas de la ruralidad donde nunca se había hecho. O sea, aquí se nota la incapacidad de una administración anterior que no fue capaz de sacar adelante de eso. Ahora, con estos trabajadores, Peñalosa lo que ha dicho es, ha generado un puente de comunicación entre los nuevos cinco operadores para que reciban esa mano de obra que ya es calificada, que tiene una experiencia. Una mesa de trabajo. No es cierto. Tengo el uso de la palabra. Los han llamado. Sinia, tengo el uso de la palabra, por favor. Pero no se siembren en la palabra, les pido a todos, porque es que todos empiezan a hablar como si fueran el alcalde, entonces extienden, extienden la risa para que todos podamos escuchar, señor. Simplemente cierro con esto. Yo creo que sí hay un saboteo al punto que están amenazando a los mismos trabajadores. Tengo pruebas, la gente llama al Consejo a decir, me están amenazando a mi familia, a mí, si yo llego a pasar la hoja de vida a las nuevas empresas. ¿Pero quiénes están haciendo esas amenazas? Eso sí debe ser con toda seguridad. ¿Cómo van a criminalizar a los trabajadores? Usted lo que está diciendo Jeffer es muy grave. No van a decir que el consejero vaya a la fiscalía y presente toda la prueba. Es que yo estoy pidiendo a los trabajadores que lo denuncie. Yo estoy pidiendo a los trabajadores que lo denuncie. Hay un delito penal que se llama omisión de denuncia. Por eso, entonces pondré la denuncia si es necesario, pero no puede seguir amenazando a los trabajadores. Llévela perfectamente. Es que esa no es la izquierda que Bogotá necesita. va a la izquierda, estamos hablando de los trabajadores. Lo que acaba de decir el concejal Jeffer, que es de cambio radical, Jeffer Vega, es muy grave porque ya está poniendo un nombre a lo que sería el saboteo que ha generado esta emergencia de las basuras en Bogotá. ¿Usted tiene pruebas, concejal, de que detrás de esto está Petro, Gustavo Petro, candidato a presidencia? Yo quiero sencillamente mostrar acá una foto donde hay gente a la que le han pagado para que vaya a incendiar en la localidad de Engativá. Pero Petro está detrás de... Perdóneme, déjeme terminar. Aquí llega una persona, un ciudadano... Déjelo que cuente cuáles son las pruebas que tiene. Perdóneme, aquí hay un ciudadano que me manda unas fotos y me dicen, mire, están mandando personas con galones de gasolina a incendiar las filas de basura que no se han recogido. ¿Eso qué es? Eso es saboteo. Y yo le digo, ¿de dónde viene eso? Y me dice, hermano, esto viene de la izquierda. Yo le digo, denuncie, denuncie, denuncie. Yo lo que digo ¿cómo vas a decir eso? Denuncie. De eso no se trata. Denuncie. Bueno, el concejal Jeffer Vega siempre se ha caracterizado por sus salidas en falso. Una vez dijo que los que estaban detrás de las revocatorias eran un poco de drogadictos. Y esta es otra de esas salidas en falso. Perdón que yo le dejé hablar a usted. No diga cosas que no son. Perdón, perdón. Usted se ha caracterizado por matar gente y sencillamente desaparecer pacientes. Y ahora mire lo que está diciendo. Y ahora entonces sale como una foto, Vicky, mire lo absurdo. Diciendo, es que aquí está la prueba de una foto de que es que la izquierda y no sé qué. Hay varias. Ninguna prueba, eso no demuestra absolutamente nada. Yo vuelvo y reitero el debate de fondo. Sí. Hay que mirar la realidad de los trabajadores de aguas de Bogotá, Jeffrey y Diego. La inmensa mayoría es población supremamente vulnerable. Totalmente. El 40% apenas tiene estudios de primaria. El 75% pertenece a los estratos 0, 1 y 2. Muchos de ellos venían, es el primer trabajo que tenían. Formal. Entonces cuando les dicen, oiga, qué pena, ustedes van a ver si de pronto los contratan los nuevos operadores, lleven sus hojas de vida, eso no les garantiza nada. Pues ellos por supuesto se alteran, se molestan e inician un cese de actividades. a vandalizar los carros. Perdón Diego, que yo dejé hablarlos a todos. E inician un cese de actividades que era absolutamente previsible. O sea, un buen administrador. Primero por un criterio democrático. Cuando se define, perdón Diego, perdón Diego, yo sigo. No, dígamelo el vandalismo. perdón Diego, yo sigo, perdón Diego, yo sigo. Cuando en diciembre se define, listo, aguas de Bogotá, no sigue. Lo primero que tenía que ser un gobierno democrático y además que se anticipara situaciones como estas, era decir, bueno, esos 3.700 trabajadores no los podemos dejar a su suerte. Hay que obligar a que las nuevas operadoras los contraten. No es decir, lleven su hoja de vida a ver si los contratan porque eso queda esa es la discrecionalidad de la empresa. Y en ese momento vieron definir la licitación ese punto. No lo hicieron y ahora estamos en esta crisis. Perdón, termino con esto Vicky. Y nos montan ahora un modelo de aseo que es un modelo igual que el del año 2003, aumento de tarifas del 70% en el año 2003. Con contratos donde no revierten los camiones para el distrito. ¿van a bajar o no van a bajar? ¿Va a bajar el servicio? ¿El valor del servicio? La nueva licitación de aseo estableció un valor de 4.2 billones de pesos para los próximos 8 años. Parte de la licitación lo que va a permitir precisamente es ahorros a la ciudad. Va a bajar la tarifa 10%. De hecho, en la nueva propuesta de un esquema innovador se llamaba las contribuciones que van a hacer los operadores. 170 mil millones de pesos pusieron ellos para actividades nuevas. Estaciones de reciclaje, desarrollo de actividades, por ejemplo, como va a ser la limpieza de firmas vandálicas. Eso salió de una licitación pública internacional hecha durante dos años avalada por la Corte Constitucional. Porque Petro también salió así la semana pasada. Este nuevo esquema incumple con los recicladores. El auto 736 de la Corte Constitucional dice cumple con todos los requisitos. Entonces, a mí, yo sí lo que veo es que hay un interés en plena campaña política antes del 12 de febrero con un esquema de aseo que va a dar solución al problema que inició Petro a vandalizar, a sabotear y hoy, pues a poner en cuestión un esquema de aseo que no había funcionado en plena época electoral. Tenemos muchos en línea. Solo numeral 529. Berta. ¿Berta? ¿Qué hubo? La escuchamos. Sí, buenos días. ¿Cómo está? Mire, yo trabajo en una entidad de las que funcionan sobre la Avenida Primera de la Hortúa, una de las entidades que hay estatales. Ahí viene problema porque tenemos que pasar todos los días por ahí y es asqueante porque ahí recogía basura o recoge aguas Bogotá. Nunca recogen sobre esa Avenida Primera, es decir, la misma de la Hortúa. Pacientes, funcionarios como nosotros tenemos que pasar por entre la basura debido también a que en esta administración el señor Peñalosa es muy diligente, muy mucho, pero han dejado las otras autoridades proliferar esos sitios de reciclaje en sitios residenciales. Benjamín, ¿qué hubo? Hola, Vicky, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Bien, Vicky, mira, estoy desde en Engativá desde el barrio Kirigua, Bachué y Ciudadela con subsidio. En Ciudadela con subsidio están trabajando los carros, están recogiendo la basura. En el barrio Bachué ya recogieron la mitad del barrio, está limpio y en el barrio Kirigua hace falta que vengan los camiones, pero sí es verdad que esto es culpa de la antigua administración. La administración Petro la ha embarrado y la sigue embarrando. Pedro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro, lo escuchamos. Mira, yo vivo en la Candelaria, yo no sé, yo no entiendo cómo culpar a la administración anterior de algo que sucede en esta, ya recogieron la basura, pero la Candelaria nos quedó oliendo a Doña Juana porque durante cuatro días, cinco días nos recogieron y generaron exibiados y todo el piso está lleno de basura líquida que no la van a recoger y las calles duelen asqueroso y pues no sé cómo echarle la culpa a la anterior alcalde y el que tiene que ir a lavar las calles es el de ahora. Dígame. Yo quiero decir algo, Vicky, y es algo que he estado analizando desde el punto de vista digamos político, pero laboral también. Aquí hubo una intención de esta administración, totalmente una intención de ir acabando la empresa Aguas de Bogotá y de ir desestimulando a los trabajadores. De esta manera el año pasado iban cambiando supervisores y no reponían esos cargos específicos. Se informaron hace ocho meses que los carros estaban en mal estado, no arreglaron esos vehículos. Pero Peñalosa, el alcalde dijo esta mañana que era una empresa que iba a pérdidas y él no tendría derecho a sanear por ejemplo esa empresa. No, no, no. Lo que yo estoy hablando es que si este alcalde tenía la intencionalidad de acabar Aguas de Bogotá debió primero que todo analizar muy bien el tema laboral porque con los trabajadores no se juega. Uno tiene que hacer un plan de contingencia para poder determinar qué va a pasar con los trabajadores. Empezó a desestimular la empresa de tal manera que los trabajadores en este momento no tienen una vinculación y el servicio empezó a estar en muy malas condiciones desde el año pasado. Lo que ustedes están viendo en las calles ahorita no es culpa de lo que pasó el cese de los trabajadores. Es el producto de una flota en mal estado a nivel mecánico unos trabajadores que fueron despedidos de manera muy sistemática el año pasado. Que me digan si esto es cierto o no porque es que el diario El Tiempo ve un artículo que saca ayer al mediodía y dice que parece evidenciarse tras conocerse el fin de semana varios videos, fotos y mensajes reconocidos dirigentes políticos y de candidatos en campaña para convocar reuniones con trabajadores de la empresa y acompañar recorridos por las zonas afectadas lo que para algunos se trata de proselitismo electoral y pone algunos ejemplos. Mencionan por ejemplo a Holman Morris dicen que publicó en su Twitter una foto en la que se ven dos personas vistiendo chaquetas con los logos de agua en Bogotá. Y cuyo texto dice que quienes se quedaron sin trabajo ahora acompañan a Gustavo Petro a la presidencia. Hablan también de Gustavo Bolívar dicen que dice lo siguiente también Petrista tomó imágenes de varios puntos con basura con el texto recorrido por las calles hace unos minutos estamos inundados de basura y las 3.700 familias que mantenían la ciudadanía la ciudadanía limpia en la calle todo por devolverle la ciudad a las mafias bueno y pone varios ejemplos acá. Inclusive el partido de las FARC anunció ya que está metido en el proceso y que está hablando con los trabajadores entonces uno dice Petro Malas Farc metido en el lío de la basura es un saboteo la ciudad. Cuando empezamos a deslegitimar Diego cuando empiezan con ese tema Diego y Jefer cuando empiezan a hablar de esta manera están criminalizando a los trabajadores y acá hay 3.700 personas con derechos que los políticos les van a deslegitimar su protesta solo dos cosas en servicios públicos es ilegal un cese de actividades no es cierto claro que la OIT no es la legislación laboral más avanzada los conceptos de la OIT han revaluado el concepto de servicios públicos esenciales es la vez de la democracia aquí la defensa no puede ser por los 3.700 trabajadores es importante pero aquí lo que se tenía que hacer era un esquema de aseo que beneficiara a los 8 millones pero ahorita los trabajadores que van a hacer los trabajadores que van a hacer ahora ¿cuál es la solución entonces a los trabajadores? yo le envío un derecho de petición al alcalde solicitándole una mesa de trabajo con los trabajadores afecten 8 millones de bogotanos hoy hay 8 millones de bogotanos que en los últimos 7 años no tuvieron un buen servicio de aseo se soluciona el problema y cuando va a entrar a operar porque no les gusta lo sabotean primero defendamos los 8 millones de bogotanos y los afectados hoy en 12 localidades a ellos hay que solucionarles el problema y con los trabajadores sentemos a hacer había una mesa de trabajo con la personería se han contratado ya 500 de esos trabajadores en los nuevos operadores con 3.700 que estamos a 5 días pero no han querido dejar llegar las otras soluciones es que la negociación colectiva no se hace uno por uno escuchemos un poco de lo que dijo esta mañana con Julio Sánchez el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa esto fue lo que dijo déjeme escuchar por favor el problema de basuras en esa administración se fue causado por una decisión arbitraria ilegal del alcalde Petro de darle el mercado de Bogotá a una empresa pública de recolección de basuras y entonces prácticamente no quiso que las empresas privadas hicieran la operación como se debió haber hecho entonces en este momento un 80% de la ciudad está bien no tiene problemas yo si usted tiene algún digamos en los sectores donde usted se mueva quisiera que me contara donde ha visto basura concretamente usted dice está inundada entonces dígame donde la ha visto usted como así nos ha mandado muchas imágenes el alcalde no ha visto la basura mucha basura creíble hay problemas de hecho esta mañana Cristóbal y Rafael Uri Uri son los del problema ayer fue a esta hora a esta hora ya somos la tendencia número 5 en la W basuras en Bogotá el hashtag en la W basuras en Bogotá eso demuestra que a la gente le importa el tema y que se siente también identificada es cierto yo no quiero dejar en el aire lo que dijo la concejal sin ya que este problema va hasta mitad de año hasta junio o es así es un rezago pero es lo que conteste Diego pero es que mira ahí es donde están haciendo terrorismo con las basuras primero porque aquí se hizo este saboteo y ahora hay un no es que es claro el 12 de febrero entra a operar el nuevo esquema no tienen cómo responder no tienen empleados no tienen máquinas ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer esos operadores sin empleados? no lo pueden afirmar el 12 de febrero no tienen cómo déjenlo terminar el 12 de febrero es la fecha donde iba a entrar la operación o donde va a entrar la operación esos operadores tienen que cumplir con unos requisitos van a servir las 20 localidades de Bogotá por primera vez se van a servir las áreas rurales como Usma y Sumapaz entonces están en preparación para entrar ¿cómo pueden afirmar ya que no están listos? a ver ¿de dónde sacan esas razones? adicionalmente ¿por qué no pelea usted por los 600 trabajadores de aseo capital que no quedaron con ninguna? también hacen parte también es que son muchos más gracias Jefer muy bien son 8 millones de habitantes 3.700 más 700 de eso claro porque no lo pudo manejar el alcalde son 8 millones de habitantes no tiene asesores jurídicos el alcalde para cerrar el tema de las FARC está públicamente el señor candidato presidencial de las FARC asesorando asesorando públicamente lo ha dicho tú lo dices para deslegitimar la lucha aquí hay una tendencia siempre en la historia del país y en la historia reciente siempre las movilizaciones protestas siempre la tratado es deslegitimar es acudiendo a que hay fuerzas oscuras detrás de eso lo ha hecho Santos lo ha hecho Vargas Lleras Uribe nos llamó terroristas de civil muchísimas veces incluso Petro lo hizo yo me acuerdo cuando arrancó Petro su gobierno unas protestas en Transmilenio y Petro se le dio a decir que detrás era el polo y el senador Robleo pero aquí repito es una fórmula muy sencilla ustedes se mantienen en que no están detrás ni las FARC ni el progresismo ni los trabajadores hay 3700 trabajadores hay 3700 trabajadores que ya identifique o ya explique aquí cuáles son sus características es población vulnerable van a perder sus empleos una fórmula supremamente sencilla para evitar todo esto era reubicarlos en las 5 nuevas empresas que estaban ahí estableciendo eso en la licitación no se hizo Diego permítame yo explico Diego pero esto que están diciendo de las amenazas para que no lleven las hojas de vida ¿es cierto o no es cierto? es cierto es que cualquiera puede enviar sus hojas de vida no es cierto pero perdón Diego Diego y Jeffrey yo termino porque no me han determinado dejar hablar entonces era una fórmula muy sencilla obligar a que los operadores contrataran a esos trabajadores de aguas de Bogotá lo que salió a decir alcalde Peñalosa que aquí explicó Diego pues es una burla de los trabajadores que lleven sus hojas de vida que nosotros hacemos un puente es que eso no garantiza nada eso cualquier persona puede llevar su hoja de vida pero permítame Diego cualquier persona puede llevar su hoja de vida a un operador a una empresa y la empresa decide si lo contrató o no lo que se debía hacer era garantizar la contratación y la reubicación de esos trabajadores y se evitaba toda esta crisis por una concepción de planeación a futuro de buena gerencia pero también una actitud democrática con esos trabajadores que repito son población vulnerable si bien hay unas razones muy válidas en el tema de los trabajadores que me parece que es importante destacarlo pues también creo que el otro lado tiene una razón clara y es que estamos hablando de más de 8 millones de habitantes que necesitan un servicio y que por 3 mil personas no pueden entrar en esta situación que es crítica para todo el mundo la pregunta es si el 12 entra en servicio el nuevo esquema que va a pasar con esas personas sin trabajo pero que va a pasar con el laseo en Bogotá con la recolección de basuras en Bogotá Vicky ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar el 13 de febrero? a ver el 13 todos los bogotanos se van a levantar con la ciudad limpia porque ya están listos los operadores además Inia no tiene que preocuparse por los de aseo capital ellos ya están vinculados con los nuevos operadores no pero porque no hablabas de ellos ah no claro no pero contestemos la pregunta muchachos es que están pensando es en el bien particular y no en el bien general son 9 millones de habitantes entonces el 13 se levantan y que el 13 se levantan y vamos los ciudadanos en las 20 localidades y vamos a encontrar un sistema un modelo de aseo que corresponde con estándares internacionales que vamos a tener la posibilidad de que los recicladores puedan reciclar y que se les no hay basura en la calle mejor dicho no hay basura en la calle el 13 de febrero ¿qué van a encontrar? ¿qué pueden encontrar los bogotanos con esta licitación de aseo? 5 operadores en 5 zonas prestando el servicio de barrido todos los días beneficios adicionales van a tener barrido de calles limpieza de los céspedes limpieza de los grafitis que inundaron la ciudad en las zonas rurales levantamiento de las llantas levantamiento de los cambuches en las calles adicionalmente van a tener una ventaja 10% más barato la tarifa buses y camiones con tecnologías limpias que se exigió en los contratos y por supuesto un tema fundamental lo dijo la corte en este tema reciente por primera vez el esquema va a organizar los recicladores por un lado apoyados con asistencia técnica inclusive el senador Robledo demandó la licitación y la corte dijo no que pena senador Robledo con una asociación de recicladores cumple con este requisito y finalmente aquí lo importante son los 8 millones pero ¿cuál es el riesgo? que el petrismo no les quita importancia a los trabajadores yo sé que la cantidad es muy importante y el tema sanitario es muy importante pero son 3.700 trabajadores con todas sus familias ¿esos trabajadores qué va a pasar? Vicky yo te digo que tengo acá la carta de espíritu ¿qué siento yo que está pasando? están utilizando los trabajadores pero contésteme la pregunta ¿qué va a pasar con esos 3.000 trabajadores? para deslegitimar la entrada del esquema la ciudad tiene que sentarse ¿qué va a pasar con los trabajadores? es una buena pregunta yo le puedo responder ¿qué va a pasar pero es que todos no podemos hablar al mismo tiempo hay una mesa de trabajo con la personería instalada pero oígame la pregunta ¿el 13 qué va a pasar con esos trabajadores? ¿van a estar sin trabajo? sin trabajo hay que buscar ¿pero van a estar sin trabajo sí o no? una parte hay 500 contratados y 1.200 que presentaron hojas de vida perfecto no está bien es que querías tener yo te quiero decir Vicky en este momento me acaba de llegar las cartas de despido que les están entregando a cada uno de los trabajadores es decir que la voluntad de la administración no es una mesa de trabajo con ellos sino es despedirlos de manera unilateral acá tengo las cartas de despido ¿qué va a pasar el 13? que los operadores no tienen personal capacitado para recoger ¿pero usted cómo sabe? porque no han contratado a la gente ¿cómo sabe? no han contratado a la gente ¿y no podrá hacer que hayan contratado a las personas? pero es que en este momento me estoy inventando Vicky lo que te quiero decir es que en este momento hay 3.700 personas capacitadas para recoger basura y de dónde van a sacar las personas hasta que capaciten unas nuevas personas durará mucho tiempo en hacerlo no van a contratar las que saben van a tener que hacerle una si es que van a contratar nuevas personas tendrán que capacitarlas ¿cuánto tiempo se va a demorar eso? pero además corregir al concejal Molano que dijo que habían 128 camiones al servicio de aguas de Bogotá no es cierto son 84 de los cuales la mayoría está en deterioro mecánico a ver dígame el 12 de febrero bueno primero una buena gran parte de esos trabajadores a la calle a su suerte y entonces uno no puede poner aquí que es un conflicto entre 8 millones de ciudadanos y 3.700 trabajadores ese conflicto no es cierto y era una forma de preverlo de evitarlo era garantizando que esos trabajadores fueran enrubicados en los nuevos operadores lo cual no se hizo frente al nuevo esquema de aseo frente al nuevo esquema de aseo del 12 de febrero son unos contratos de concesión como los que tuvimos entre el año 2003 y el año 2011 que nos fue muy mal a Bogotá con ese tipo de contratos y tiene esos contratos unas perlas para beneficiar a esos operadores privados que son gravísimos rápidamente la remuneración no va a ser por trabajo efectivo de los operadores sino por un porcentaje de total de recaudo o sea no se les va a pagar a esas empresas por el trabajo que ellos hagan sino un porcentaje ya garantizado del recaudo no los contratos no contemplan la reversión de los vehículos un contrato de concesión sin cláusula de reversión eso es absurdo y en las obligaciones de hacer se plantea en la cláusula que con las platas que dieron para las obligaciones de hacer la UAS va a poder contratar a dedo a los mismos operadores incluso sumándole más recursos para que el negocio sea mucho más bueno lo que si no puede suceder es que por 3000 trabajadores a los que yo entiendo que hay que solucionarle su problema laboral pues tampoco la ciudad entonces en emergencia sanitaria para el resto de nuestros días tampoco puede ocurrir eso permítanme que tengo oyentes en línea numeral 529 Estela si buenas tardes que hubo Estela la escuchamos mira Vicky yo vivo en el sector de Engatival lo que es la parte de la faena la riviera y Villa Teresita por allá no ha aparecido un camión o un carro lo que sea recoger basura desde hace 8 días uno sale y es el olor a basura entonces yo le digo a Peñalosa que que vaya por ese lado porque la basura no la va a encontrar al frente de la casa de él la basura esta es para estos barrios más oyentes en línea Javier sí muy buenos días lo escuchamos Javier doña Vicky buenas tardes y por la mesa de trabajo aquí en Normandía no han recogido nada Normandía estoy hablando sola chácara sola chácara eso que el 12 van a amanecer que no es que van a amanecer 6 mil familias aguantando más hambre porque van a destituir a la gente que está trabajando oyentes en línea Juan Vicky buenas tardes buenas tardes Juan lo escuchamos yo quisiera saber los que se ganaron la licitación ahora son los mismos que tenía la licitación cuando el señor alcalde los había atacado cuando Petro son los mismos que se ganaban la licitación para el oyente esta licitación tuvo 18 proponentes donde participaron 8 países hubo pluralidad hubo transparencia y hubo planeación estratégica para toda la ciudad yo no son los mismos pero para el oyente hay dos que son los mismos y los cinco que se ganaron todos o tienen condenas por distintas entidades o están siendo investigados una de esas empresas tiene una empresa que se llama Hidalgo Hidalgo que está investigada en Panamá por sobornar a ese gobierno yo tengo una duda aquí estuvo Gustavo Petro el lunes y dijo que había dejado la flota de carros más nueva y moderna de la historia en Bogotá dejaron 270 carros de esos 270 carros que tenía Aguas de Bogotá no entraron en funcionamiento y ustedes vieron los videos las fotos 100 carros de esos lo que recibió Aguas de Bogotá es aproximadamente 180 carros y tenía en operación en funcionamiento 110 carros 95 más o menos aproximadamente salían en la ciudad o sea que no es cierto que habían dejado un lulito en Aguas de Bogotá perdió 11 mil millones después en 4 años estaba en causal de liquidación entonces no era la empresa pública exitosa ahorita dicen la empresa pública que no funcionaba pero hay un tema que sí es fundamental Vicky es lo que le tenemos que exigir a la Peñalosa lo que tenemos que exigir a la Peñalosa en estos días es que funcione el plan de contingencia en localidades críticas había 12 localidades afectadas tiene adicionalmente esas 12 localidades hoy la crisis está concentrada en tres en Gativá como lo hemos oído Usme y San Cristóbal y que no dejan entrar a los trabajadores claro el proceso que tiene que ser no podemos permitir solucionar el problema de sabotaje que hizo acumular basuras Bogotá tiene 6 mil toneladas de basura diaria lo que se generó los tres primeros días fueron 3 mil toneladas más Aguas de Bogotá normalmente recogía al día 2 mil 500 ayer recogió 3 mil 500 en el incremento de capacidad entonces lo que tiene que solucionar que al 12 es mejorar el recorrido en avenidas principales pero sobre todo en los barrios donde no había entrado ¿y se puede solucionar? ¿cómo solucionarlo de aquí al 12? no hay trabajadores 7 carros tenían 180 no está pero voy a preguntarle ya se nos está acabando el tiempo pero los veo a ustedes contentos como contentos de que los trabajadores estén en ese enredo y que estén en este problema todo lo contrario Vicky mira se lo pregunto con franqueza mira Vicky lo que yo desde el año pasado me paré en el consejo fueron los trabajadores de Aguas de Bogotá explicaron la situación lo que yo estoy es muy preocupada y le envié al alcalde mayor una solicitud para que él asuma una mesa de trabajo con los trabajadores de Aguas de Bogotá y resuelva un conflicto colectivo hay una negligencia de esta administración y ni el gerente ni el gerente de Aguas de Bogotá ni la gerente del acueducto ni el alcalde mayor han podido solucionar Manuel ¿y cuál es la solución que ustedes plantean? ¿cuál sería la solución para que el día que se va a implementar el nuevo sistema de aseo todo funcione como un reloj? es llegar a un acuerdo con los trabajadores para que se les garantice su derecho al trabajo en los nuevos operadores del aseo que va a iniciar el 12 de febrero que eso permite que los trabajadores vuelvan a ingresar a la empresa y comiencen a trabajar para recoger todas estas basuras que están regadas por toda la ciudad es algo sencillo es algo democrático pero tenemos un alcalde que no se preocupa por la suerte de los trabajadores y esas son las consecuencias que tenemos en este momento yo creo que hay que resolver esta situación primero que nos juntemos con la institucionalidad para recoger la basura que hoy tenemos en Bogotá es lo que quieren todos los bogotanos ya yo creo que es eso pero el problema es la capacidad operativa es que son los trabajadores los que recogen y los echaron dos yo considero que no hay que seguir saboteando un proceso en medio de un tema electoral que el señor de las FARC haga su campaña pero sin los trabajadores de Aguas Bogotá que eso también fue una realidad tercero creo que aquí la procuraduría y la contraloría deben definir investigar al alcalde quien fue el que generó toda esta situación y que los ciudadanos sepan cuánta plata hemos perdido a razón de la improvisación de la irresponsabilidad y el egocentrismo de Gustavo Petro y una pregunta final muy rápida para los cuatro y es estamos viendo a costillas de una emergencia sanitaria en Bogotá por el tema de las basuras una disputa para la campaña política del 2018 pero por supuesto aquí lo que se está utilizando es el esquema de basuras para apalancar la campaña política de Petro para lanzar el tema de las FARC pero aquí pero ustedes dicen Petro Petro las FARC quien el candidato de las FARC anunció que están dando asistencia ahí el candidato de la cámara también lo dijo y dijo que están asistiendo directamente esta crisis que ya expliqué porque fue causada se volvió una comedia entre un exalcalde como Gustavo Petro que desprivatizó equivocadamente porque terminó incluso beneficiando más a los operadores privados que se quedaron versus otro alcalde improvisador como el alcalde Peñalosa que no actuó como debía actuar para evitar esta crisis es una comedia entre dos personajes que se disputan aquí las víctimas son los trabajadores que hayan manos políticas de lado y lado que están tratando de enlodar el tema de criminalizar la protesta de criminalizar a unos trabajadores absolutamente vulnerables es otra cosa pero la ciudad también está afectada pero los trabajadores no se les dio solución el alcalde mayor de Bogotá no se les dio pero es que la pregunta de Vicky es el tema de la politización yo les digo aquí las únicas víctimas de este tema político están siendo los trabajadores y la ciudadanía los trabajadores porque no los han sentado a la mesa y la ciudadanía porque está cansada de las basuras dice Marisabel Rueda en su columna el otro día le escuché decir a una manicurista que iba a votar por Petro porque a él sí le gustan los pobres y les rebajó el transmilenio mientras que Peñalosa subió las tarifas porque los buses son suyos aquí se lo preguntamos a Gustavo Petro también le preguntamos por el tema de las basuras nos toca terminar somos la segunda tendencia de esta hora en Twitter los invitamos a que sigan escuchando este debate en la W basuras en Bogotá ese es el hashtag en la W basuras en Bogotá a ustedes cuatro mil gracias me toca terminar Vicky pero las víctimas son los trabajadores son los bogotanos trabajadores y ciudadanía que origen y ciudadanía y ciudadanía